Hola, hola a todos, bueno, les voy a hacer un en vivo cortito porque estamos aquí en la Plaza de la Paz, en mi hermosa ciudad de Barranquilla, no sé si me escuchan bien, pero en poquitos minutos, en un cuarto de minutos, en esa tarima de ahí atrás, va a estar J Balvin y nosotros con la calle, les vamos a estar llevando la transmisión en vivo en directo, así que como lo entienden, vamos a darles fotos, videos, videos, está buenísimo, les voy a mostrar un poquito lo que se está viendo, cómo se voltea esto por aquí, ay, 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 que si el audio te funciona perfecto, que si el audio me funciona perfecto, esto está llenísimo, señora, está en la Plaza de la Aduana, en mi hermosa Barranquilla, cerveza águila, evoluciona, y bueno, para quienes, ahora sí, ay, 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 Para quienes me han estado preguntando que dónde voy a estar mañana, voy a estar en la carroza de Revista Vea, así que estoy muy pendiente, ahí voy a estar varios invitados especiales, participantes del desafío, entre ellos ángeles que el año pasado se pasaba en los acuerdos, mucha gente chévere, un grupo de música en vivo, bueno, tenemos muchas sorpresas en la Vía 40, hoy estamos aquí por la calle, muy pendientes porque van a poder ver todo esto en la Cámara Nacional, un encuentro para todos. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau!